Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acercarse hasta este lugar. Hoy lo convocamos para este pequeño acto que muestra el claro e inclaudicable compromiso que tiene esta gestión de gobierno con la educación. Más allá de que, como siempre decimos, la educación es obligación exclusiva e indelegable de la provincia de Santa Fe del gobierno, de la provincia de Santa Fe. Para no prolongarnos mucho más, queremos hacer una breve reseña y un breve recuento de todas las acciones, los hechos concretos que llevamos adelante en lo que va de este año 2021. Son nueve meses los que han pasado y sin duda que lo que hemos llevado adelante es cuestión de educación, es muchos. La semana pasada han recibido la cuarta y última cuota correspondiente al Fondo de Asistencia Educativa del año 2021 que totalizó la suma de 4.800.000 pesos. Esto significa que cada uno de los 12 establecimientos educativos de gestión pública de nuestra ciudad han recibido 400.000 pesos en efectivo. Eso sumado a que, al no haber tenido respuesta por parte del gobierno de la provincia, se incrementó el ancho de banda de internet para mejorar justamente la conectividad en cada una de las instituciones educativas. También, más allá de lo que he nombrado anteriormente, tenemos que recordar que una vez que finalizamos con la construcción del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Técnica, llevamos adelante la ejecución tal cual nos habíamos comprometido, correspondiente a la obra de las veredas perimetrales que bordean calle Sarmiento y Tomás Nubaris, correspondientes a la Escuela Número 365 y a la Escuela de Comercio Número 213, más algunas obras complementarias que tuvimos que realizar para darle jerarquía también a esa obra. Oportunamente hemos recibido por parte de cada una de las instituciones educativas que hoy nos están acompañando, las necesidades acerca de mejorar la conectividad, el equipamiento informático de cada una de las instituciones y bueno, hoy estamos aquí, nos hemos convocado para dar respuesta a ese pedido, a esa situación. Nuevamente, al no haber tenido respuesta por parte del gobierno de la provincia, hemos tomado la decisión desde esta gestión de gobierno de llevar adelante la compra con recursos propios del municipio, con recursos propios de todos nosotros, los sancarlinos, el equipamiento informático que fuera solicitado oportunamente por ustedes. Y esto es la clara muestra de ello. Luego Alejandro va a dar el listado de todo el equipamiento informático que hemos adquirido, vuelvo a repetir, con recursos propios del municipio, y por una cifra que ronda casi casi los 4 millones de pesos. Como siempre decimos, para nosotros, para esta gestión de gobierno, la educación no se habla, porque a las palabras se las lleva el viento. Para nosotros la educación se construye, porque la educación es el futuro, y cómo se construye, con acciones y con hechos concretos. En este caso, como el que estamos demostrando hoy, sigue ratificando lo que he dicho anteriormente, el gran compromiso que tiene esta gestión de gobierno, en este caso, con la educación. De mi parte, agradecerles la presencia. Ahora invito a Alejandro que proceda a leer el listado, el equipamiento que vamos a estar entregando hoy. Muchas gracias por acercarse. Bueno, destacar también que el equipamiento que vamos a entregar hoy fue adquirido íntegramente en comercios locales, de Nostra San Carlos. Los elementos que vamos a entregar a continuación son 45 notebooks, 10 tablets, un proyector, una pantalla portátil, un sistema de cámaras de seguridad compuesto por 4 cámaras exteriores Full HD, con todos sus accesorios y fuentes de alimentación, 10 parlantes de tut portátiles, 4 impresoras color, multifunción con Wi-Fi, 12 amplificadores de petidores de señal Wi-Fi, un televisor Smart 43 pulgadas y un escritorio para PC.